Bueno, un saludo para todos. Yo quiero mandarle un mensaje a toda la gente en Medellín, porque es que anda circulando un audio que definitivamente es falso, y yo creo que aquí hay gente que quiere generar miedo, que quiere generar pánico, y eso tampoco lo vamos a permitir. Así como el otro audio tuvo tanta difusión, pues bueno, ayúdenos a dar claridad. Mi estilo ha sido siempre salir, decirles lo que está pasando, y así como hemos actuado con medidas esta semana frente a algunos temas, hoy les tengo que reafirmar con toda claridad que por supuesto que ayer, el día de ayer sí se presentaban unos hechos en algunas zonas de la ciudad, específicamente la quema del bus que ustedes conocen, algunas situaciones en Belén Rincón, donde yo mismo también ya hice presencia, hablé con la comunidad, donde hay presencia de policía, de ejército, y vamos a seguir acompañando a las comunidades, aquí estamos, y estamos trabajando. Pero eso de generar miedo, de decir que hay unas medidas que se han tomado justamente para prevenir otras. No es cierto. Yo les pido que por favor ayuden a difundir este video entre sus amigos, entre sus familiares. Aquí seguimos trabajando, y por supuesto que siempre que haya un rumor, pues vamos a estar alertas, y aquí estamos justamente con todos los organismos trabajando para que la ciudad siga avanzando bien. Siempre será fácil generar terror, pero bueno, a nosotros nos toca entonces es generar confianza, y eso es lo que yo quiero hacer, y que ustedes nos ayuden en este momento, y que defendamos a Medellín, y que cuidemos a nuestra ciudad, y que no dejemos que esos falsos rumores, y sobre todo mucho menos que digan que gente cercana a la alcaldía ha dicho lo uno y lo otro. Eso no es cierto, porque yo mismo soy el que siempre hablo y digo las cosas. Entonces le pido esto del favor a cada uno de los habitantes de la ciudad de Medellín que nos ayuden a difundir este video, y bueno, y saben que a mí me encuentran fácil, lo que me quieran preguntar por redes sociales, además ahorita seguimos en la calle, vamos a hacer diferentes recorridos por la ciudad, y vamos a seguir trabajando. Entonces atentos a todo lo que está pasando en el país, a lo que pasa en la ciudad, y por supuesto que siempre vamos a estar listos también para proteger a la gente. Muchas gracias a todos.